Hoy es el día donde le voy a pedir a Dana que se case conmigo y estoy cagado Lo que sí que tengo claro es el momento Cuando subamos las escaleras de Koba Que aparte tiene un lado sentimental Y es que dicen, la leyenda dice que cuando se suben esas escaleras Con alguien a tu lado duras 50 años Está practicando, delante del espejo Dana, ¿quieres casarte conmigo? Con diferentes intonaciones Y no sé del todo bien como lo voy a decir Pero bueno, yo creo que el momento saldrá guay Gracias por ver el video